...y a mis movimientos, un, dos, tres, ¡oh! Si tú sueñas con el baile, qué gran lección voy a darte, cuánto yo sé, te enseñaré, y si me invitas todo va a ir muy bien, ¡hola! ¡Quiero bailar! ¡Vamos ya! ¡Ya! ¡Muévete aquí o allá, ajá, lento, con velocidad, ¡yo sé! Y si me invitas todo va a ir muy bien, ¡hola! ¡Quiero bailar! ¡Ya! La suerte de aprovechar, ahora mi oportunidad ¡Llego! ¡Quiero bailar! ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Eh, eh, eh, eh!